Décadas y décadas de falsedades Fantasmas vagabundos se deambulan por las ciudades Y se esconde lágrimas en lagrimales Aún puedes verla acompañada en ciertos bares Disfrazando lo que la lastima Escapando de la vida normal Algunos la llamaron libertina Esconde sus condenas en rutinas No hay moral, no hay moral, la 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 Cubre bajo un manto subcriminal Los pesares de la vida a su cortedad El costo de sus sueños en un mundo material La obligó a pagar con el alma Sabe la teoría del bien y el mal El karma pronto lo que hizo le cobrará No obstante que pronto sus vicios la matarán Vive y suspira caminando por la ciudad Mira para abajo más que para los costados Como si buscara algo en sus pasos desgastados Noches, negra y vacía como esa noche Como si no quisiera dejarse ver Ella, 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 cambió de parecer Ella, 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 no va a retroceder Tiene el tiempo apurado Pero hacia ningún lado Le digo, girl ¿Qué haces por aquí? Y ella me responde Who I am Baby, baby Baby, just set my body free Make me free To love Ella, 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 cambió de parecer Ella, 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 no va a retroceder Tiene el tiempo apurado Tiene el tiempo apurado Pero hacia ningún lado Le digo, girl Le digo, girl ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces por aquí? Y ella me responde Who I am Baby, just set my body Make me free To love Make me free To know How it feels How it feels